Ok, después de haber visto cómo se resuelven problemas por el método de las ecuaciones diferenciales, creo que habrá notado que no es un método extremadamente amigable. Entonces vamos a ver un método que yo le llamo, creo que así se llama en el libro, esto viene en el libro, en el Irwin, es una resolución por pasos, que la podemos resumir en 6 pasos. Primero, planteamos que la resolución, perdón, que la solución es la que ya habíamos visto de hecho antes, que es esta, ¿no? Para la variable que nos están pidiendo es k1 más k2 e a la menos t entre tau, y ya sabemos que eso viene de que al final la ecuación diferencial es una homogénea, ¿no? Bueno, será homogénea, ¿no? Bueno, esa, este, 2. Vamos a dejar el interruptor en la posición antes, sí, antes de moverlo. Esto va a ser el famoso 0 menos. Y habitualmente, bueno, no habitualmente, siempre, bueno, en estos circuitos, esa posición antes lleva así mucho tiempo, es decir, está en estado estable. En este estado estable, previo al movimiento del interruptor switch, el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. En el caso del capacitor, van a encontrar su voltaje antes de que se mueva el switch. En el inductor, su corriente, ¿sale? Y, de forma opcional, van a encontrar esa variable que les estén pidiendo, un voltaje por aquí, una corriente por allá, etcétera. Es decir, esta, la van a encontrar también en ese tiempo. Es decir, van a encontrar x en 0 menos, ¿ok? Paso 3. Ahora sí, el interruptor lo van a cambiar de posición. Ya estamos en 0 más, ¿sale? Ya se movió el interruptor. Está en después. Y en este caso, por propiedades físicas de los capacitores, los voltajes 0 más y 0 menos van a ser iguales. Solo los voltajes en el capacitor o las corrientes en el inductor. Con eso, vamos a encontrar la variable que nos están pidiendo en ese tiempo, en 0 más. ¿Sale? Bien. Cuarto paso. Con el circuito ya en estado estable, es decir, después de mucho tiempo. Y, claro, el interruptor está en la posición después porque ya pasó mucho tiempo. Sí, ya, pues, no solo estamos en 0 más. Estamos en mucho tiempo después de que movimos el switch. El capacitor se vuelve a comportar como un circuito abierto, perdón. Y el inductor como un corto. Y vamos a encontrar la variable que nos piden como en el infinito cuando t tiende a infinito. ¿Sale? Hecho esto, en ese mismo tiempo, nosotros, bueno, realmente es irrelevante, pero bueno, si es en ese tiempo o en 0 más. porque vamos a, en las terminales del inductor o el capacitor, o sea, el capacitor o el inductor, digamos, lo quitamos, y en esas terminales de lo que quitamos, vamos a sacar el equivalente de Tebenin, pero solo la resistencia de Tebenin. ¿Sale? Y ya que la tengamos, con esa vamos a sacar los TAUs. Para el caso de un capacitor, se saca como RC. Y para el caso de un inductor, como L entre R, donde las R son las RTH, las resistencias de Tebenin. Y finalmente, K1, que recuerden que es la que queremos, miren, K1, K2 y TAU. Ya tengo TAU del paso 5. Me falta K1, si ya tengo TAU. Me falta K1, y K1 es X al infinito. Y K2 se calcula con esta ecuación, que como tengo X0 más, y tengo K1, la acabo de sacar, pues ya tengo K2. Y con eso ya tengo la solución. Y ya acabé. Entonces, es un proceso, de paso, es un proceso algorítmico, y sirve para cualquier circuito, RC o RL. Y eso es fantástico. Entonces, vamos a... Y realmente, pues no requiere tanta talacha, entre comillas, o esta talacha muy segmentada, divide y vencerás, con respecto al otro método. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos, este circuito, es nuestro ejemplo, 1 romano. Ahorita lo voy a numerar como 1 romano, porque los pasos son 1 arábigo, digamos, ¿no? Entonces, en nuestro primer ejemplo, tenemos ese circuitillo que está ahí. Y, pues, vamos a comenzar. Tenemos que el circuito está en estado estable para T menor a 0, cosa que vamos a asumir siempre. Y vamos a encontrar la corriente, esa que está marcada ahí, y de T, para T mayor a 0. Entonces, como paso 1, la solución que siempre es, es que es K1 más K2 e a la menos T sobre tau. Ese es el paso 1. Escribir eso. Y ya. El paso 2. El paso 2. Vino mi niña. El paso 2 es este circuito redibujarlo para 0 menos. Entonces, procedemos a pensar en el circuito con el capacitor, en este caso, como un circuito abierto. Y, bueno, pues, nada más hay que, y claro, con el switch en la posición que corresponde a 0 menos. Entonces, vamos a hacer el dibujito. dibujamos la fuente, el capacitor es un circuito abierto, la otra resistencia, el switch está abierto, ¿verdad? porque se cierra a ese circuito, digamos, en T 0 más y la otra fuente. ¿Sale? Esta es de 12, 2, 6, 4. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos nuestro circuito para el tiempo 0 menos. Para que esto, digamos, nos quede como más claro, yo acostumbro ponerle aquí que estamos en 0 menos. ¿Sale? Entonces, háganle como Dios les dé a entender, ¿no? y aquí está la corriente IT y aquí está el voltaje del capacitor. ¿Sale? Que tampoco se nos olvide que estamos buscando. Entonces, pues esto es sencillón. pueden hacer una malla o pueden darse cuenta que ya hay, este, pues, si se dan cuenta las fuentes están, no están, digamos, están en serie, pero una está contraria a la otra. Entonces, la corriente y de 0 menos va a ser 36 menos 12 entre la resistencia total, ¿no? que son 12. Ese son 2 amperes. Ah, una, disculpa, son K, ¿verdad? Entonces, sería 2 miliamperes, porque aquí son 12 K. Para que se vea clarito, nos vamos al rato a confundir, 2 miliamperes. Y esa corriente es lo que les dije que era como opcional, ¿no? Porque eso es lo que nos están pidiendo. La encontramos, es muy fácil y lo que sí tenemos que encontrar hacia fuerza es el voltaje del capacitor en 0 menos. El voltaje del capacitor en 0 menos sería el voltaje entre esta y esta, ¿no? Entonces, espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo que, vamos a hacerlo en rosita, en rosita, que es este voltaje más este voltaje más los 12 volts. Y eso, pues, es una, son leyes de Ohm, ¿no? Sería la corriente que acabamos de encontrar, le voy a poner I a secas, ¿eh? sería 10K por la I más 12, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Entonces, este, pues, sería, a ver si no la estoy regando, sería 10 por 2 es 20, ¿no? El K con el miliceba serían 32 volts. ¿Cómo ven? Y entonces, ya tenemos 2 miliamperes, 32 volts. Este es en 0 menos. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, ya, paso 2, listo. Paso 3, en 0 más. Bueno, en 0 más vamos a estudiar, ¿qué es el 0 más? A ver, a ver, el 0 más, no, este no es, espérense, espérense, aquí está, 0 más. El 0 más hay que encontrar, hay que encontrar la corriente lo que me piden en 0 más, claro, sí, ya, ya, ya. Ok, entonces, ahí está. Entonces, en 0 más, pues hay que mover el switch y encontrar la corriente que es esta, pero en 0 más, ¿no? entonces, otra vez, dibujamos, 36 volts, el capacitor, ya lo ponemos, bueno, les voy a decir algo, el capacitor, sí lo vamos a dibujar, pero no como un capacitor, ahorita les explico eso, la resistencia, el switch cerrado, o sea, aquí están los terminales del switch, la otra resistencia y la fuente de 12, ¿sale? 2K, 6K, 4K, y en lugar del capacitor, voy a usar el rosa, voy a poner con la polaridad que estaba, es decir, así, voy a poner una fuente de voltaje, el capacitor almacena carga, bueno, energía, es lo mismo, en este caso, no es lo mismo, pero se entiende que es lo mismo, este voltaje almacenado, recuerden que no puede cambiar drásticamente entre este tiempo y este tiempo, entonces, en el capacitor hay 32 volts, y en ese cambio de 0 menos a 0 más, sigue habiendo 32 volts, los recuerdo, entonces, en estas terminales, cuando cambio el switch, físicamente lo que aparece es esta fuente de 32 volts, ¿sale? entonces, aquí sigue estando, les recuerdo, I de T, ahora, hay algo más, la corriente I de T no va a irse por la resistencia de 4K, ni la corriente que baje por aquí, bueno, que va para allá, se va a ir por la resistencia de 6K, no lo va a hacer, el cortocircuito que voy a marcar en verde, este cortocircuito, lo que hace es que en ese cortocircuito se divide dos circuitos, el circuito de la izquierda y el circuito de la derecha, es decir, esta parte la puedo ignorar por completo, ya no forma parte del análisis del lado izquierdo y me interesa el análisis del lado izquierdo porque es en donde está I de T, que es lo que me están preguntando, entonces, procedo a estudiar solamente I de T, I de T va a bajar por aquí y luego va a seguirse por acá y repito, el 4K y el 12 ya lo descarto, es un, se convierte en un circuito aparte y con eso el análisis pues debe ser mucho más sencillo, de hecho lo es, porque si se dan cuenta I de T no es otra cosa, fíjense como en las terminales de 6K hay 32 volts, entonces, I de T en 0 más terminales de 6K vuelvo a dibujarlas, tengo 32 volts y son 6Ks, entonces 32 entre 6Ks son 16 tercios de miliamperes, ok, vamos a hacer aquí una pequeña trampa, vamos a ponerlo aquí abajo y vamos a dibujar, vamos a hacer el paso 4 aquí al ladito, que es igual de, igual de chiquito, de selecto, el paso 4 es cuando T tiene infinito, no sé si se acuerdan, entonces en el paso 4 es en el infinito, vuelvo a dibujar mi circuito, mis 36 volts, 2Ks, 6Ks, el corto, ya lo de la derecha ya ni lo pongo, ya sé que el 4K, esto y esto se van, sé que por aquí, oh Dios mío, sé que por acá fluye IDT, 2 y 6, pero ahora sí, el capacitor, como ya pasó mucho tiempo, ya se descargó, los 32 volts ya no están, ¿sale? Entonces noten que la diferencia entre el circuito 3 y el 4 es exclusivamente la fuente de 32 volts o la pseudo fuente, ¿no? Entonces, para sacar IT, pues es otra ley de Ohm, ¿están de acuerdo? Esa ley de Ohm pues es trivial, ¿no? Y el infinito, porque estamos en el infinito, son 36 volts entre 8, o sea, hace 9 medios de miliamperes. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, espero que sí, ¿eh? Y luego vamos a hacer el paso 5. El paso 5, vamos a hacerlo aquí abajito, es otro dibujito, son muchos dibujitos, ¿eh? En donde volvemos a dibujar nuestro circuito, voy a poner una raya, porque me quedó más chueca, pero esta cosa me ayuda, ¿ya vieron? ¡Ja! 36 volts, 2K, terminales del capacitor otra vez, de hecho, ¿quieren que le diga la verdad? Bueno, sí, lo voy a dibujar así, ahorita lo voy a cambiar, ¿eh? El corto, 2 y 6, pero voy a hacer el equivalente de Tebenin en las terminales solo para RTH, y si se acuerdan, la fuente, se hace un corto, ¿verdad? La fuente de voltaje. Entonces, vamos a hacer un poco de uso de colorcitos, como medio, convence. Entonces, este, quiero que vean que esta es una de las, son las mismas terminales de 2 y 6, y esta son las mismas terminales de 2 y 6, es decir, están en paralelo. Entonces, RTH no es otra cosa más que 2 en paralelo con 6, mejor conocido como 3 medios de K. Y de aquí, saco Tao, Tao es 3 medios de K por el valor original del capacitor, que son 100 micros. Y bueno, eso da 0.15. Y dicho eso, este, pues ya estuvo, porque ya puedo hacer el paso 6. El paso 6 dice que K1 era igual a y a la, en el infinito, o sea, 9 medios de miliamperes, que K2 es igual a y a la 0 más, creo que era, ¿no? ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? Ajá, 16 tercios, 16 tercios, es decir, esta, primero es esta, ¿cuál es? Esta es K1. Luego, 16 tercios va en K2 menos K1, que es 9 medios. Bueno, hacen esa resta y les queda 5 sextos de miliamperes. Por lo tanto, y de T para T mayor que 0 es igual a, pues ahí está la solución, ¿se acuerdan? Es 9 medios menos 5 sextos E a la menos T entre punto 15 miliamperes. Permítame tantito. Sí, mi vida, por favor. Disculpen la interrupción. Quedamos en Kera en miliamperes, ¿verdad? Y ya estuvo, esa es la solución. Entonces, aunque el proceso tiene muchos pasitos, creo que si se dan cuenta, son pasos en general pues muy sencillos, ¿no? Son leyes de Ohm, divisores de voltaje, y no hay que derivar, si no hay que hacer nada de esas cosas feas, ¿no? Y llegamos a un resultado, pues, que hubiéramos llegado por el otro método, pero a mí el método se me hace mucho más, este, bueno, a mí en particular se me hace mucho más claro y es un método que, pues, les va a funcionar siempre, ¿no? Es el método de los pasitos. Ahora, algo que no es necesario, no se los va a pedir, pero que me gusta que lo vean, es ¿qué pasa en términos gráficos? Entonces, vamos a hacer la gráfica de I contra T, obviamente, y esta, oh, que no te muevas, esta cosa de pronto se enloquece un poco, bueno, y más o menos se ve, ¿no? Sí, en miliamperes. Entonces, miren, en cero menos, el que les dije que era opcional es este. El valor es de 2. Viene en estado estable. Cuando yo, en cero, hago lo del switch, vamos a cambiar de color, viene en 2. Pero cuando yo hago lo del switch, muevo el switch, en cero más, sube a 16 tercios. 16 tercios es aproximadamente 5 y cacho, ¿no? Sí, aprox. Entonces, brinca hasta aquí, que es como, les repito, 16 tercios, más o menos. Y de pronto, empieza a bajar, oh, que ya no te muevas, Dios mío, saludo. Y de pronto, empieza a bajar, hasta, empieza a bajar. Y se estabiliza, como por aquí, que es 9 medios. ¿Sale? Eso es lo que pasa. Esta de aquí, es i de cero más, y esta línea, es i de infinito. Esta de acá, es i de cero menos. Entonces, el circuito estaba muy alegre, porque estaba en estado estable, le movió el switch, dio un pico, subió esta i cero más, y de pronto, empezó a descargarse el capacitor, y se quedó, o se queda, hasta 9 medios, que es el valor de infinito. Se queda el circuito con energía, porque el circuito se queda con una fuente, ¿verdad? ¿Con qué fuente se queda? Con la de 36 volts. Recuerden que la fuente del lado derecho, la de 12, se separa debido al corto que se genera por el switch mismo. Y así, esta es la respuesta gráfica de lo que ocurre, tanto antes de cero, como después de cero. Aunque la solución de esto, como nos lo pidieron, nada más es esta, ¿verdad? Y bueno, este es el método por procedimiento. Ahorita hacemos otro. ¡Gracias! ¡Gracias!